El presidente de Libertad, Gran Mamoré, José Luis Rodríguez, mencionó que cuatro jugadoras del primer plantel serán apartados en los próximos días, debido al bajo rendimiento que vienen demostrando en el equipo. El nuevo técnico, José Pepe Peña, realizará la evaluación de quiénes irán de Mamoré. El profe esta semana está evaluando al equipo, vamos a hacer una reducción, se lo dirigimos al plantel, vamos a sacar cuatro jugadores y ya depende de ellos esta semana de quién es el que quiere quedarse y el que quiere irse, se lo demostrarán en cancha y esperemos que el que se quede sube la camiseta y lo den a lo máximo. El partido que se tenía previsto para el 2 de abril con Bolívar se suspenderá debido a que la academia jugará Copa Libertadores. Se recorre para el día miércoles 12 de abril que se jugará en la ciudad de Trinidad. Se va a suspender para el 12, 12 de 12. Primero vamos a jugar el 9 de abril en el Trópico con Palmaflor y el 12 de abril estaríamos jugando acá con Bolívar. Bueno, ahí está, qué difícil, ¿no? Y te digo, hacer una reestructuración con apenas seis fechas disputadas, te digo, está bien, entiendo, son medidas paliativas, tienen que solucionar, vamos a ver. Mira, yo pienso, Enrique, que este es un mar de improvisaciones en Libertad Grama Morelli. Nunca tuvieron una idea clara desde que lo dejan asumir en primera división a Cristian Reinaldo, luego viene Marin Angeli, otro cambio ahora. Es decir, no tienes una idea clara de qué es lo que quiere como objetivo y quién puede ser el técnico ideal para esto que tú quieres conseguir, que es la permanencia definitivamente. Y ahora Pepe Peña tendrá que remar muy duro, tiene un reto demasiado importante con un equipo muy limitado, muy corto y que además van a quedar cuatro jugadores fuera, ¿no? Y te digo, y mermado además, ¿no? Porque vamos a entender que estos jugadores que han sido apartados ya por bajos rendimientos se entiende entonces que eran usuales titulares dentro de esta... Entendemos que va a ser así. A ver, vamos a ver que Pepe Peña ya el técnico, el tercer técnico que tiene Libertad Grama Morelli en esta y su primera temporada, en primera división, mira, tres técnicos ya. Te digo eso. Habla también lo que tú dices, no hay mucha improvisación, no hay proceso aquí directamente. Creo que dentro del único positivo que puedes tener en todo eso es que se va a suspender el partido que tenía ante Bolívar. Por eso te digo, por lo menos va a tener unos cuantos días más ahí para organizar la casa, por lo menos. ¿Sabes qué falta? Quizás ese plan de trabajo, ¿no? De qué es de lo que se habla en realidad, que deberían tener, sí, todos los equipos. Quizás acá se nota un poquito la ausencia de ese plan de trabajo, porque ya tercer técnico, sexta fecha en este caso, en Libertad Grama Morelli que no se sabe exactamente a qué es lo que apunta. Si quiere, sí, permanecer en el fútbol profesional, pero va también por otros lados. Entonces, hay que estar atentos.